La liposugía La liposugía La liposugía El algodón Ja sabemos que el curso está en 200 Cántenos conmigo Un, 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 un Entonces ahora unos hilos, en el redondante en la cara eso no tiene nada de sabor ahora para el sabor vamos a traer acentos ahí ya tiene más sabor son sencillos también pero con acento y el acento va con el oscurado del bongo vamos a traer acento vamos a traer acento el bongo es el bongo el bongo el bongo brasileño es un bongo que se cuelga contra el bongo es un bongo y el bongo y el bongo es el bongo es el bongo es el bongo es el bongo que en la percusión siempre tiene que haber un diálogo si hay y tú todos los percusionistas siempre están cada uno está tomando un patrón diferente para crear una cuestión fuerte un rudo una y con el asunto que resulta 1 2 1 porque 2 es el cuerpo es el percusión es el percusión es el percusión no olvides los estheros ¡vá! ¡vá! es el percusión transportar ese disco de su mismo sensibio de la sección a los controleres 1 2 vamos en el ordinacho Luego viene la familia de lo que yo llamo la familia de los Shakers, que son las cositas de gente en Colombia, el guache. Y en la cultura brasileña tenemos, esto se llama el Shoto, el Shoto de los Gonzales, esto tiene un acento, los acentos, esto es una de los libros de la familia, el otro es la cabaza, no sé si tiene nuestra baza, pero, para los que saben música, va en el A de uno, un I, ¿cómo dicen? Va aquí, uno I, contratiempo, bueno, en inglés decir nosotros, uno I, ok, entonces, un I, un I, va, el acento baja el I, y esto, como ya se dan cuenta, es reemplazado con la batería, por el Shasta, ok, esa es la cabaza. El Shoto va con los acentos del Popo, y del Redulante. Pa, ta, 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 ta. Entonces ya entre eso y esto se está creando una conversación. Escuchen. Luego está un instrumento que en Brasil se llama el RECO RECO y es pronunciado en portugués y es exactamente como la cuacharraca muestra, el acento va aquí, maquíate, 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 cuíate entonces va, ve, ya está la sensación, ya tiene el acento, si tiene cuatro notas, tiene cuatro notas el acento del RECO RECO va aquí, y de la cabaza va aquí para el zapas cruzado es esa que lo que hace durante el sol un, dos, un, dos, tres, cuatro y de la cabaza y de la cabaza le monta los acentos que la melodía está haciendo Ahora que estás en una situación en que tienes que tocar, estaba cruzado con un grupo, esto es demasiado ocupado para estar tocando con un grupo o con un cantante, entonces se puede tocar el Rai. ¿Hay más radio aquí también en español? Sí, el Rai. Puedes tocar el Rai y la melodía aquí, tomando turnos, orquestando la batería. Un, dos, un, dos. Un, dos, dos. Un, 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 dos. Esa es. Está cruzada, ¿eh? La mano está cruzada. Un, dos. 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 Ok, las zapas cambian, ¿no?, de zapa lenta, zapa medio, zapa transabal, depende de la velocidad. Esa melodía también se puede tocar en el bozano, 1, 2, 3, 4. Esa melodía también se puede tocar en el barrio, 2, 3, 4. Esa melodía también se puede tocar en el barrio, 2, 3, 4. Hoy en día se escucha con la diversidad, en ese tipo también se usaba, y se usa hoy en día también. Ya como llegamos al puente, cambia de color. Pero hay unas combinaciones que es importante ahora hablar de, cuando estábamos hablando de la dirección, estábamos haciendo, diciendo que la cosita de la zapa va, tip, 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 tip. Y como ya estábamos, hace, cuando la regresamos, empieza a nivel 2B1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, voy a tocarla, derecha, 1, 2, 1, 2, 3, 4. y ahora invertir 1, 2 1, 2 ya después lo demás se empieza a rellenar vamos a hablar ahora de la situación cómo se puede trabajar con grupos porque la mayoría de estas cosas a veces son un poco de mucho volumen para también un elemento rítmico que estamos usando con las raquetas tienen la particularidad de la vida un poco más pero puede ser también no tiene que ser un mozanova, un mozanova con tiempos de zámaras una de las razones importantísimas es cuando voy a hacer un trabajo con la música brasileña tengo que calentar por lo menos por una hora con la mano derecha ¿se necesita hacer eso? esta apertura del chávez ese acento sabe automáticamente haciendo los finales y simplemente hace por alto se leque desafortunadamente no pueden quedar ya muy regulados así la la , la 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 ¡Surto! ¡Un, dos, un! ¡Variación! ¡Suscríbete! 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 porque estamos estableciendo un diálogo con el suelo un un La variación Otra variación Otra variación Otra variación